Todos han escuchado de ella alguna vez Donde el loco arenena ya no se ve Sus historias han llegado hasta la cana Estamos hablando de Villa Alemará La pequeña Seattle se ha convertido Porque el rock y el blues se escuchan fuerte en tus oídos Hay una banda en cada manzana En esta es mi ciudad se llama Villa Alemana Rock y el silla 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 alemana Todos han escuchado de algunas veras Donde el loco hable, nena, ya no se ve, ya no se ve Sus historias han llegado hasta la cana Estamos hablando de Villa Alemana Roque es Villa Alemana Roque es Villa Alemana Roque es Villa Alemana Roquecilla de mar ¡Vamos, Roque está! Roque está! Roquecilla de mar 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 Roquecilla de mar